Amores como los tuyos ya no aparecen Lo busco en los cafetales y en el camino En agua de manantiales, en un verde pino Amores como los tuyos no, no aparecen Lo busco en el pilosito de las almendras Lo busco en el violoncielo de mi retreta Debajo de la esperanza que guardo en la luna llena Amores como los tuyos de soles y primaveras Lo busco en el horizonte de la rayuela Lo busco en el diccionario de las cerezas Allende la luz del cielo alrededor del planeta Amores como los tuyos no se encuentran en la tierra Ay no, 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 amores como los tuyos ya no aparecen Lo busco en los cafetales y en el camino En agua de manantiales, en un verde pino Amores como los tuyos no, no aparecen Lo busco en el azulito de las violetas No, no aparecen Lo busco en el calendario de mi respuesta No, no aparecen Al sur de las amafolas al norte la alegría está llorando 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 del matrimonio. El fundamento del matrimonio es divino, igual como la creación. No es un accidente ni un invento del hombre. Fue y es parte del plan de Dios para el ser humano. Así que el matrimonio, tal como lo describe la Biblia, es lo que Dios quiere para el hombre y la mujer. Por consiguiente, podemos afirmar que el matrimonio es honroso, como dicen las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a todos los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 25, Dios nos intruye en el carácter del matrimonio. Dice la palabra en el versículo 21 que la mujer fue traída al hombre sin dolor. En el versículo 22 dice que Dios trajo al hombre una mujer, no dos mujeres, ni tres mujeres, ni un hombre para un hombre, ni una mujer para una mujer. Dios trajo al hombre una mujer. Y tomó de la costilla, no de la cabeza para que tenga dominio sobre él, para que no tenga dominio sobre él. No de los pies, para que no sea pisoteada por él, sino de la costilla, debajo de su brazo para ser protegida por él, y junto a su corazón para ser amada por él. El versículo 23 nos muestra lo indivisible del matrimonio cuando Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y por último, en el versículo 24 dice, la declaración universal de la ley del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será en una sola carta. Es necesario destacar otra finalidad divina en el matrimonio. El matrimonio fue ordenado por Dios para continuar la procreación y la institución de la familia, y de esta forma contribuye también al bienestar de la sociedad, al transmitir por el buen orden de la familia los valores morales y espirituales, que es el verdadero testimonio de Dios de generación a generación. Por estas razones, los seres humanos han practicado esta institución del matrimonio, y para darle firmeza la han legalizado. Podemos decir entonces que el matrimonio es el contrato legal de una unión espiritual. vamos a hacer todos de esta oración, yo los guío y todos volamos. Te damos las gracias Señor, porque nos enseñas que todas las cosas en ti tienen razón de ser. Como esta unión espiritual que hoy celebramos, te agradecemos tu presencia, y pedimos que sanciones este acto, como lo hiciste en las bodas de Cana, pedimos tu dirección, y que tu presencia sea una realidad entroada y rodeada, al aceptar este compromiso ante ti, y que el recuerdo de este acto sea de fortaleza en sus vidas, que el recuerdo de este acto sea de fortaleza en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Joan y Ronián, este día han venido a la presencia de nuestro Dios para ser unidos por él con los santos lazos del matrimonio. Esto representa un paso muy serio para los dos, ya que enfrentan juntos las circunstancias dispersas en la vida, alegrías y tristezas, salud y enfermedad, abundancia, abundancia, escasez, buenos momentos como también malos momentos. Joan, debe ser verdadero esposo. Ronián, debe ser verdadera esposa. Dios, deseamos darle algunas recomendaciones en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mujeres, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Amén, de Dios. Amén. Gracias a Dios en esta noche por el Yomán, por el Ñagme. Queremos bendecirle hoy, queremos expresar que el Señor derrame su gracia, su amor, su abundancia sobre ustedes. Esta noche tan especial, tan maravillosa, porque entendemos que Dios formuló y diseñó el matrimonio con propósito. Ustedes se están hoy casando con un propósito para Dios. Siempre me preguntaba por qué que esas culturas judías y esas otras culturas heredaron eso que los comprometían de niños. Nosotros no tenemos eso. Siempre me extrañó eso. Era porque Dios había dado una promesa que tenía que mantenerse, tenía que mantener una línea generacional pura, porque de allí, de esa generación, de los homos de Abraham, iban a ser Jesucristo, nuestro salvador. Por eso es que ellos, desde que nacían o prometían con alguien de la misma tribu, de la misma raza, para mantener ese propósito. Y eso también se traslada hoy, pero en el sentido del propósito de Dios. Ustedes hoy están casándose con un propósito. Dice, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirán a su esposa y serán un solo ser. Hoy ustedes tienen que renunciar a la individualidad y entender que la unidad es de dos. Por eso yo voy a pedirles que ustedes conmigo puedan repetir. Digo, renuncio a la individualidad. Y acepto que este nuevo estado ya no somos dos. Ya no somos dos. Somos uno. Somos uno. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Amén. Es importante que a pesar de las circunstancias, las adversidades, los problemas, ustedes puedan mantenerse juntos. Los problemas vienen para darle solución. Los problemas se presentan, pero para pasarles por encima. Yo hoy, como apóstol de Jesucristo, los bendigo y declaro la gracia de Dios. Hoy, que ustedes están aquí y que van a hacer los votos delante de todos estos textos y delante de Dios, que en este momento puedan recordarlos para siempre. Así que, por favor, con anillos. Siempre han dicho, ¿por qué tiene que ser un anillo? ¿Por qué no puede ser otra prenda? ¿Claro? El próximo hombre le da un tremendo coñado, ¿verdad? Muy bien. Sí. Sí. Buenas noches, ven a los ojos, ven a los cuatro, mi amor, con este anillo, hoy me entrego a ti, me olvido de que soy yo, amor, tú, y empiezo a ser tú también, delante de todos estos testigos, renuncio a mi individualidad, y prometo amarte para siempre, prometo entregarse mi vida, entregar todo para que seas feliz, para que podamos construir un mundo juntos, amarnos para siempre, y que el futuro que viene, bendecido por Dios, sea de grandeza, de cosas buenas, dos cosas que me han pasado en la vida, es haber conocido a Jesús como mi Señor y su abogado, y este día, unirme contigo, porque eres la mujer de mi vida. Bueno yo a veces más poeta que yo, novio, bueno esposo, todo elquení, Quiero ser una mujer sabia en todo nuestro matrimonio Quiero no alterar toda mi vida en vez de ser contigo Que me salgan las canitas también Te amo, te re que te amo Ay, Dios Gracias La mega genita Tiene que romper la copa La copa de individualidad Una copa Esta copa Esta copa que se rompe Y que nunca más Podrá Unirse Así se rompe Su individualidad Y desde hoy Ya no serán dos sino uno Listo, bien Es lo que la Biblia llama Un espíritu quebrantado Un espíritu quebrado Nunca más podrá ser Nunca más podrá ser Señor, en el nombre de Jesús Hoy por vosotros, de Jesucristo Yo bendigo esta unión Yo declaro tu bien Declaro tu bondad Señor Hoy tu bendición se derrame Porque ellos serán grandes Delante de ti Caminarán Y no se fatigarán Correrán Y no se cansarán Y levantarán alas Como el águila Por tu palabra El destino Que tú has preparado Para ello es glorioso Porque la gloria postrera Será mayor que la primera Yo lo declaro Sobre sus vidas Los hijos que nacerán Serán para la gloria De tu nombre Y para la alabanza De ti, Señor Y para tu servicio El destino, Señor Que tú has prefijado Para ellos es de gloria Y de bendición Porque tú los has amado Y los amas Más aún Después de haber Señor recibido Como salvador y Señor Hoy yo declaro Señor Que tú Tú los has justificado Los has perdonado Pero también Los has glorificado Señor Gracias 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 Porque saldrán Por un camino Los enemigos Pero regresarán Por siete Bendito será Su entrada Y su salida Bendita será Señor Su trabajo La obra de sus manos Señor Nadie podrá Hacer frente Tu sabiduría Será inigualable En su vida Señor Para el testimonio De tu nombre Gracias Señor Porque vendrán La riqueza Del norte Del sur Del este Y del oeste Vendrán Para ellos Señor Aleluya Porque los justos Heredarán la tierra Yo los bendigo Señor Tu paz Sea sobre ellos Tu paz Sea sobre ellos Tu gracia Sea sobre ellos Señor No hay ningún problema Tan grande Señor Porque tú Estás sobre todo Tú eres el grande De los grandes Señor Las adversidades No habrá Ninguna adversidad Grande Porque tú eres El más grande Aleluya Por eso Tu bendición Sea sobre ellos Señor Desde hoy Hasta que Estén en tu presencia Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén ¿Mueve una sola? No 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 me ve A verte la copa De la unidad A verte la copa De la unidad De la copia De la copia De testimonio No hay que ponerle un lugar en alto Porque esta copa Representa La unidad Después de haber orado Después de haber Bendecido vuestra vida Después de haber pedido a Dios La bendición sobre ustedes Lo único que nos resta decir Hoy Es que Disfruten Vengan Y sílvanle a Dios Pueden besar Ya va que Me quise Quien es el otro Para cómo va Para los otros Él puede besar Díganle Puede besar No besarlo No besarlo Puede besar Amores como los tuyos Ya no aparecen Lo busco en los cafetales Y en el camino En agua de manantiales En un verde pino Amores como los tuyos No No aparecen Lo busco en el violonchielo De mi retreta No ¡Agrino de entornos! ¡Agrino de un aire! Amores como los tuyos ¡Agrino de un padre! ¡Agrino de un padre! ¡Gracias! ¡Gracias!